Porque si vos me pagás, me querés cobrar el costo internacional de una empresa de Estados Unidos que paga salarios en dólares, que paga transporte en dólares, no me lo traigas a la Argentina. Entonces si no pagame, si no pagame, te hago una nueva cuenta, vos me querés cobrar la tarifa de Estados Unidos, perfecto, pagame el salario de Estados Unidos. Ah, bueno, ¿quieres dolarizar? ¿Quieres dolarizar? Dijo eso, ¿quieres salarios en dólares? Si vos no me podés cobrar, te hago fácil, no me cobres la tarifa de Texas si vivo en Wilde. Porque si yo tengo salario de Wilde, no me cobre la tarifa de Texas. Pero vos me estás pidiendo el salario de Estados Unidos. Porque yo tengo que tener los costos locales, después es importante. Pero no funciona así. Ahora, viene también Ramiro Marra, economista. Gracias por venir, Ramiro. ¿Está bien esto? No, no, no está bien en el sentido de que, o sea, están haciendo el recorte del gasto público por el lado del privado, por el lado de la gente, cuando tiene que hacer el recorte del gasto público por el lado de la política. O sea, la realidad es que siempre hacen la misma técnica. O sea, subieron los impuestos, sacan subsidios, ¿a quién joden? A la gente. O sea, por supuesto que el tema de los subsidios hay que solucionarlo. Pero no es lo primero que tiene que solucionar. ¿Y cómo te interesa? Hay otras prioridades. El tema de los subsidios es totalmente injusto. Sabemos que hay diferencias entre zonas geográficas, depende de dónde vivís. Y también que muchas veces hay beneficio, la mayoría de las veces hay beneficio para la gente que tiene una mejor condición económica. Y digamos, sabemos todo el tema de las garrafas y todas esas diferencias. Pero no es el lugar por donde tienen que empezar el reordenamiento del gasto público. Está bien. O sea, porque recién están diciendo algo. Los argentinos ya pagamos esto. De algún lado sabe la plata para pagar. Sí, sí, ya está pago. O sea, el agua, alguien le está pagando el agua. Sí, sí. La estamos pagando a través de impuestos. Hay que ordenarlo. Pero antes hay otras prioridades para ordenar. Está bien que el que gasta más o el que consume más pague más o está mal. ¿Cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina es que partís de un lugar donde tenés que arreglar los problemas pensando como piensa este gobierno, no pensando como lo pensaría yo. O sea que, y sí, mirá, si lo planteas de esa manera, está bien. Pero está mal en el mediano y largo plazo. Es injusto. Lo que pasa es que no es el planteamiento que podemos hacer hoy en la situación que está la Argentina. Igual esto le está pegando, perdón, Ramiro, quería hacer una aclaración. Esto no le está pegando fuerte tanto a la clase media y a la clase baja, sino claramente a la clase alta. Quiero decirlo con claridad porque... Bueno, el problema es que hay clase alta en la Argentina. No, no, pero pará, pará, quiero dar los datos y después eso lo discutimos. Quiero dar los datos en ese sentido. El 1, para que la gente lo entienda bien, el 1 es el de mayores ingresos, que es el que le está pegando la mayoría al aumento. El 2 son los de menores ingresos registrados, qué sé yo, los que tienen tarifa social, beneficiarios de diferentes beneficios sociales. Y el 3 son los ingresos medios. Mirá, de los que pidieron, el nivel 1 a los que le va a afectar esto son 269.725 personas. Sí, casi 300.000 personas. Casi 300.000 personas. El nivel 2, o sea, los más pobres de este país, digamos con claridad, los más pobres, los más pobres, los más pobres, etc. Sí, 2.880.090 personas van a empezar a tener alguna clase de reducción de subsidio y aumento de tarifa. ¿Me seguís? Sí. Bien, 2.591.550, que son la clase media, le va a pasar lo mismo. En nivel 3. En nivel 3. Ahora, ¿qué pasa? Dijiste 2 millones más 2 millones y medio, 4 y medio, 4.800. Sí, más todavía. Somos 45 millones de personas, ¿y el resto? Y no, porque es verdad, el resto absolutamente subsidiados, y aparte no te olvides de una cosa, un montón. No, el resto es subsidiados o son gente que ya está pagando una tarifa que no están en el AMBA. No, u otra cosa también que sí, porque esto es para el AMBA. No, no, no sé si lo que estás diciendo es que son hogares o personas, perdón. Estos son personas. Son personas, bueno. Ahí te das cuenta de las diferencias que hay en Argentina. No, lo que pasa es que realmente hablan de esa gente porque el resto parece como que tuvieron que pagar, digamos, el aumento de tarifa anticipado. ¿Qué pasa con una persona que recibe un plan? ¿En qué sentido? ¿Qué pasa? Y tiene, por ejemplo, pide un subsidio. ¿Le sacás el plan? ¿Le sacás el subsidio o no le sacás nada? Bueno, ahí está la discusión que tenemos que tener en la Argentina. O sea, que se va arreglando todo, digamos, en cuanto a molestar a la gente. O sea, la cuestión de los planes sociales no es algo que pasa desde la noche a la mañana. Lo que pasa es que nunca empiezan a hacer las soluciones de fondo y siempre son soluciones transitorias. Ahora vienen con todo el verso, los 200.000, el trabajo, todo. Pero no es la solución. La solución es tomar medidas mucho más drásticas que no vienen por el lado, en primer medida, de lo que le afecta al bolsillo. Eso de... Quiero explicarle a Ramiro, que se acorda, porque él lo dijo y la gente se confunde y está muy en lo que preguntaste, lo que vos dijiste. Los números que te di son números de gas. Porque en la Argentina no todos tienen red de gas. Entonces, por eso son tan pocas personas. Bueno, mirá, pero también tiene que ver... Es interesante hablarlo. Si no hay red de gas, le quería preguntar también a Gabriel, si no hay red de gas y vos tenés un plan, por ejemplo, que vos cobras un plan, Gabriel, ¿qué haces? ¿Le sacás el subsidio, le sacás el plan, le das las dos cosas? ¿Cómo se trabaja eso, Gabriel? A ver, sacar el subsidio que tiene un plan... Hoy un plan son 22.000 pesos. Si alguien gana 22.000 pesos aumentar la tarifa de gas, de electricidad y de agua, todas simultáneamente, bueno, es un ataque enorme. ¿Le sacás el plan? No. No, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso, 22.000 pesos no es nada. Y el subsidio tampoco. O sea, tiene las dos cosas, plan y subsidio. Sí, pero acá el subsidio hay que verlo mejor. ¿A quién se subsidia exactamente? Porque hay un problema con la generación de gas y por ende de energía, porque la matriz de generación energética de la Argentina es sobre el gas. ¿Cuál es el costo real que tiene la producción de gas en el país? Nadie lo sabe. Entonces, lo que ha pasado en la Argentina es que pasamos de la época del 90, que había tarifas en dólares. Cuando se devaluó la moneda en el 2001, se reemplazó. La tarifa dolarizada por subsidio del Estado. ¿Y a quién beneficiaron a las empresas? Acá las empresas han embolsado millones y millones y millones de dólares sin invertir un peso. Y bien sabemos que cuando viene el verano se corta la luz, no hay inversión de gas. Argentina tiene gas, pero sin embargo no tenemos la capacidad de quitar, de lograr que ese gas sea explorado para evitar importación. Entonces, acá no se está subsidiendo a la empresa. Las empresas obtienen beneficios enormes. ¿Y sabe quién más se beneficia indirectamente acá? El resto de los capitalistas del país. Porque al subsidiar se pagan salarios muy bajos en la Argentina. Si mañana se aumentara la tarifa, habrá que aumentar proporcionalmente el salario de los trabajadores. Porque vos me decís lo siguiente, si vos aumentás, el gas vale tanto. ¿Y cuánto vale el salario? Porque acá lo que nadie se pregunte, ¿cuánto vale la fuerza de trabajo? Que tiene un costo a la fuerza de trabajo. Es adquirir los bienes y servicios de la calidad de la familia. Pero Gabriel, vos tenés un plan. O sea, mucha gente necesita el plan para comer. Y mucha gente no. O sea, algunos usan el plan realmente para comer y para tratar de tener un trabajo digno y otros no. Ya sabemos cómo es, ya lo discutimos. Ahora, ¿qué hacés con el plan? Si vos tenés un plan, ¿tenés que pedir el subsidio también? No, el subsidio... A ver, quien tiene un plan social, entra hoy de acuerdo a la normativa vigente dentro de la parte en la cual va a tener más subsidios. Porque como tiene menos ingresos, va a poder pagar menos tarifas. Sí. Pero yo insisto que acá el problema fundamental es que estos subsidios han generado un negocio enorme a empresas. Vos fijate lo que pasó los últimos días. Cuando se sabía que venía masa, ¿qué acciones aumentaban en la bolsa en Estados Unidos? La de energía. ¿Y por qué? Porque dice, acá viene el amigo de las empresas de energía y va a aplicar un aumento que las va a beneficiar. Y acá hay que abrir las empresas... Acá lo que habría que hacer es pasar, de acuerdo a lo que nosotros entendemos, nacionalizar todo este sistema que está completamente caduco, abrir las cuentas, verificar los costos reales y tener un plan de inversiones. Algunos datos, ¿no? Para una necesidad barata y que exista. Vos tenías algunos datos. Sí, yo primero que te nombré recién es el gas. Ahora te voy a nombrar la electricidad. Los sectores populares en la Argentina, los más pobres... La luz. Exacto, la luz. Se calientan y se enfrían, por decirlo así. Usan los aires por la electricidad. En la Argentina cada vez se usa más electricidad precisamente porque la red de gas no les llega a todos los hogares. Mirá, ¿quiénes pidieron el subsidio y cómo lo va a afectar? A los más ricos, nivel 1, para decirlo así, que son los del tope del consumo, esos son 400.000 personas, 399.000. Esos van a quedar alcanzados por la tarifa plena, como yo te decía recién. Ahora, el nivel 2, que son los sectores más pobres de la Argentina, los sectores más, los que tienen tarifa social, los que reciben la mayoría, los que reciben alguna clase de plan o plan social o programa social, esos son 5.040.120 personas. Esos no van a tener un aumento tan grande de la electricidad. Quiero decir esto porque la electricidad es lo que más está subsidiado. Y los sectores medios son 3.451.000. 3.000.000, o sea, estás hablando de alrededor de 6.000.000 de personas aproximadamente. Un poquito más, sí. Más o menos. Es más, son casi 9.000.000 de personas. ¿Por qué son? Ah, no, son 5.000.000, 3.000.000 y alrededor de 400.000. Ramiro, ¿qué haces con el resto de la sociedad? Está hablando, hablamos de casi 10.000. El resto de la sociedad ya está pagando tarifas plenas. Hay una trampa, que son los que viven en el interior del país. Lamentablemente, o sea, hay una discriminación acá. ¿Y qué tienen que hacer? La cuestión es, ¿pero quién pagaba esto antes? Es la pregunta. Yo le pregunto a usted, ¿quién lo pagaba antes? Vos, yo, todo. Pero no, no pagate. Todo, no pagate. ¿Quién lo pagaba? Todo. Calculo que no están cubriendo los costos por todo esto. Por algo había un subsidio que le estaban pagando a las empresas. ¿Quién lo pagaba? Lo pagamos todos. Ya lo estábamos pagando, ahora se está reordenando. ¿Cuál es el tema? El problema es que primero reordenan la nuestra y después ordenan la de ellos. Así que algún día la van a ordenar. Vamos a la calle, está Ale Puebla. Ahora vamos a volver. Para, para. Algunos sí, otros no. Por ejemplo, el agua. El agua en la Argentina tiene un 70% de subsidio. O sea, todos los argentinos de casi todas las clases sociales... Bueno, está bien. Está bien. ...subsidados. Ahora, el tema, vamos a la calle, vamos con Ale Puebla, porque el tema es... Eso es injusto. Pero, para, pagamos todos. O sea, nosotros pagamos el subsidio. Nosotros tenemos que... No, bueno, no, Carlos, ¿sabes lo que pasa? Los pobres pagan las piletas de Nordelta. Los pobres pagan las piletas de Nordelta. Por eso. ¿Y lo que te estoy diciendo yo? Está bien, bueno, está bien. Lo pagamos todos. ¿Por qué no te pagas yo? La confusión es que esto no es una lucha de clases. Esto es una lucha... Bueno, discutilo con Gabriel. No, no, pará. ...del gobierno versus los ciudadanos. Te puedo hacer una lucha de clases, discutilo con Gabriel. Perdón, ¿es una lucha de clases o no, Gabriel? A ver, por supuesto que sí. Listo, pará. No, pará, pará, pará. Para que hay sectores... Pero pará, pará. ...que van a ganar mucho dinero con este tarifazo. Y hay muchos que van a perder. Y los subsidios benefician a empresas que tienen nombre y apellido. Dejame ir a ti un mango. Le han dolarizado. Ramiro, tiene razón la señora. Te dejo, te dejo, mi amor. No, no, no se vaya, que estamos discutiendo, estamos charlando sobre esta situación. Tiene razón la señora. El problema es que la señora ya viene pagando eso y ahora le van a aumentar porque no le bajan los impuestos. Alguien pagaba eso. El tema es que ahora va a tener un doble... Me van a aumentar y después... Y no le bajan los impuestos a la señora. Sí, mi amor. Y no le suben la jubilación. Ahí está la distorsión. Ahora, Gabriel, ¿tiene razón la señora? La señora está diciendo yo... Lo que tiene razón es completamente... Tengo hogar natural, lo pago. Una persona que trabajó toda su vida... Todos sinvergüenza a los políticos. No puede ganar 40.000 pesos. Todos son sinvergüenzas. Todos prometen y no hacen nada. Más este gobierno sinvergüenza que está borrado. ¿A quién votó, señora? ¿Se puede saber? Sí, yo soy radical de cepa. ¿A quién votaría? ¿A quién votaría el radicalismo? Pero no me gusta ni Macri. No me gusta. A mí más o menos me gusta que dicen siempre la borracha que Patricia Bullrich. Bueno, pero usted tiene la posibilidad... Señora, usted tiene la posibilidad de decir lo que quiera y hablar y expresarse. Ahora, ahora, ¿qué pasa con el tema de los planes? Porque usted habla de los planes, sacar los planes. ¿Qué hace la persona si le saca un plan que no tiene la posibilidad de trabajar y no tiene la posibilidad de comer? Que vayan a trabajar, que vayan a palar, que vayan al campo. No, que no va a tener trabajo. Manga de vagos. Esos son vagos. Alfonsín se va a enojar, señora, si la escucha. El padre. ¿Quién? Alfonsín se enojaría si la escucharía. Pobre, déjelo en paz. Muy buena. Raúl Alfonsín, un gran radical de la vida. Ese fue un radical. Se enojaría con ustedes. La tortuga que vivió, que vivió pobre en un hotel. Está bien, pero hay que resolver los problemas de ahora, señora. Yo lo que le pregunto es, usted dice... Sí, yo resuelvo. Pero, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo hace con aquella persona que tiene un plan y que con ese plan tiene que ir a comer? ¿Gabriel lo sabe? ¿Gabriel lo sabe? ¿Sabe qué? Con ese plan, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué? Abrir fábrica, que le den trabajo. Usted dice que en vez de pagar a la gente, juntar toda la plata, abrir una fábrica. Exactamente. Que trabajen la gente, que no sean vagos. Que están con ese plancito. Pero, perdón. La misma pregunta que le hago... Perdón, señora, la misma pregunta... A mí me da vergüenza, nene. Como Argentina, esos jubilados, pobrecitos, que están fila pidiendo comida. Yo soy un ser humano. Gracias a Dios, a mí no me falta. No me falta. Perdón, usted habló del plan. Ramiro, ¿qué hace con esa persona que tiene un plan y que no tiene para comer? ¿Se lo sacás? ¿Le sacás el plan? Porque no quiere trabajar, mi amor. Pérez, señor, déjelo. A Ramiro, déjelo. No quiere trabajar. Pérez, espérez, espéreme un segundito. No sé, igual creo que es más para Gabriel todo lo que está diciendo. Yo no, 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 para Solano. Yo no tengo... Está atacando a la gente que defiende Solano, capaz. ¿Es la gente que defiende Solano? La de los planes, la que no trabaja. Yo creo que no hay que oponer, si hay un error, a quien trabaja, al jubilado como la señora que trabajó toda su vida por 42 mil pesos a dar una jubilación, es una estafa. Lo que le pasa a los jubilados a los que tienen es una verdadera estafa. Y no oponerlo a quien tiene un plan social. Son todos víctimas de lo mismo. La idea de oponer el pueblo entre uno y otro me parece nefasto. Yo defiendo lo que plantea la señora. Un jubilado tiene que ganar de acuerdo a lo que aportó durante toda su vida. Y hay un problema ahora, ¿sabes cuál es el problema que hay ahora? ¿Cuál? Ahora mismo vos tenés que el 40% mínimo de la fuerza de trabajo no está registrada. ¿Cómo se va a jubilar? Entonces lo que pasa ahora es que el gobierno, al habilitar un negocio de los empresarios de no pagar los aportes previsionales, hace que mucha gente se jubile luego con jubilaciones muy malas. Hoy la mínima son 37 mil pesos. ¿Y qué pasa? A quien sí aportó, le sacan la plata para darle una especie de subsidio, que no es una jubilación, es un subsidio, a quien no pudo aportar, aunque trabajó toda su vida. Porque alguien tiene 70 años y no tiene los 30 años de aporte. ¿Cómo vivió? Tuvo que labular. Está bien, pero por ejemplo... ¿Entiendes? Entonces acá hay que volver a reponer... Gabriel, la persona que hoy tiene un plan, o sea, no vayamos al tema dentro de 10 años, hay que resolver los problemas que tenemos ahora. Sí, ¿qué pasa? Y la persona que tiene un plan, si no lo tiene, no come. Lógico, no se lo puede sacar. ¿Pero por qué no le dan trabajo? La salida a fondo es crear trabajo acá. ¿Pero por qué no le dan trabajo? Por supuesto. La salida a fondo acá es crear trabajo. Ahora en Argentina, ¿te parece que este gobierno, que acaba de aumentar la tasa de incidencia al 100% normal, va a generar trabajo? Lo que está haciendo este gobierno es una bicicleta financiera, un negocio financiero como tantos, en perjuicio del trabajo. No hay ningún gobierno que para generar trabajo genere una bicicleta financiera con una tasa de incidencia del 100%. ¿Vamos a un sentido contrario? Ramiro, ¿qué harían ustedes con el tema de los planes? ¿Los sacás todos? ¿Los sacás todos los planes? Sí. ¿Los sacás? No, no, no. Hay que transformar los planes. No hay que sacar los planes de la noche y de la mañana porque tenés un caos social. O sea, nosotros nunca planteamos lo de sacar los planes de la noche y de la mañana. Se entiende el enojo de la gente, porque hay mucha gente que está trabajando, o gente que trabajó, que hoy ve algo que es injusto, que son planes eternos. Y lo que se ve acá es una complicidad de los gobiernos con movimientos sociales que fomentan que haya cada vez más planes. Y la gente está enojada con eso. Que cuando tendríamos que estar fomentando, o sea, recién, Gabriel dijo no había que, Solano dijo no hay que fomentar la oposición, pero hace un rato, hace 10 minutos, dijo que decía que había que fomentar la oposición dentro de la lucha de clases. Yo lo que creo que es, al tipo que tiene una empresa, hay que fomentar que tome gente que tiene un plan social, que invierta y que tenga un plan social. Para generar eso lo que tenés que generar es confianza, bajar el gasto político, ahí bajás el déficit y ahí no tenés que generar emisión monetaria para generar inflación. Hoy se presentó el plan puente. ¿Cómo? Hoy se presentó el plan puente al empleo, que es para tomar 200.000 personas en Pymes, en la Argentina, y el Estado de alguna manera cubre... ¿Qué pasa, Ernesto? Esto lo escuché, sinceramente, como dato, de la realidad, como información. Lo que dijo Maza, yo lo escuché 200 veces, lo dijo Macri en su momento, el plan Empalme, todo el mundo, cada gobierno anuncia lo mismo. ¿Por qué no funciona? Porque Argentina no genera trabajo. Y el poco trabajo que se genera es un trabajo descalificado y mayormente no registrado. ¿Y de quién es la culpa? Mucha gente... ¿De quién es la culpa? La culpa es de la política económica y de los propios empresarios que se valen de esto para pagar salarios bajísimos. Muchísima gente que cobra un plan social también trabaja, porque con 22.000 pesos te puede asegurar que no vive nadie. Ahora, ¿qué ocurre? Son trabajos no registrados, de monto de 30.000 pesos, 35.000 pesos, por lo cual en Argentina hoy la mayor parte de la población vive en condición de pobreza. Cuando recién se relataba la escala del aumento de tarifas, resultaba que la tarifa más baja era para el mayor volumen, porque Argentina tiene de la pobreza casi el 40% de su población. ¿Para? ¿Por qué tenemos la pobreza? Porque estamos fomentando los planes sociales. Vos estás fomentando los planes sociales. Lo que se está planteando es diferente. Por supuesto que comparto lo de que 80.000 veces escuchamos esto del empalme, de que van a transformar, todo eso no sirve de nada. O sea, vos lo que tenés que hacer acá es fomentar la creación de trabajo genuino, no con financiamiento del Estado. Lo que están haciendo es, y este verso de las pymes ya me tiene cansado. O sea, siempre hablan de las pymes y las pymes como si las pymes estarían en un mundo aparte. Acá hay una economía que está toda conectada. O sea, la realidad es que nosotros vivimos en un mundo que parece que somos la Argentina y no hay nada más. O sea, no estamos conectados con el mundo, no estamos conectados entre nosotros. O sea, lo que tenemos que tratar de hacer es fomentar que haya inversión. Para que haya inversión lo que tiene que generar es transparencia. Y estos gobiernos lo que hacen todo el tiempo es ocultar cuestiones abajo de la alfombra en complicidad, de vuelta, lo vuelvo a decir, con los movimientos sociales representados muchas veces, por no decir todas, por la izquierda. ¿Puedes hacer una aclaración? Chiquitita porque tenemos que ir a Ale Puebla. La pobreza no es porque hay planes, hay planes porque hay pobreza. No invertamos en la cuestión. Mirá Macri. Macri asumió diciendo que iba a terminar con la pobreza. Y los planes se han aumentado bajo Macri de 250.000 a 700.000. Un gobierno derechista y reaccionario aumentó los planes porque aumentó la pobreza. Crece la pobreza y crecen los planes. Ahora vamos a discutir eso porque también cambió. Para terminar con la pobreza tenemos que aumentar los salarios porque en la Argentina hoy es pobre. Que labura. Quien tiene un salario hoy es pobre. Mejor o peor son dos desastres. Dos desastres. No me hagas elegir en Tehuate, más de Tehuate, peor. Te pido, ¿sabes qué pasa? No es bueno para un país decir, mirá, ¿querés el desastre de Macri o el desastre de Alberto, Cristina y Maza? ¿No podemos vivir mejor? ¿Por qué tenemos que vivir gente, cosas tan mediocres? No, no, verdad, verdad. Yo no te dije que elijas entre uno y otro. Te pregunté si hoy está mejor o peor la situación. No, no, no. A ver, obviamente hay una especie de secuencia. Y cada uno le está dando la aposta al otro, peor. ¿Se entiende? Si mañana gana un macrista, va a decir que es culpa de Alberto. Se entiende que estamos mal. Entonces el país va en una decadencia. Va en una decadencia, sí. A ver, cuando vos tenés en un país el 50% de los pies pobres, ¿se acabó el debate? ¿Te parece que se puede seguir discutiendo mucho? Un poco más, mirá. Te voy a decir una cosa, no te enojes, que me corrigió el otro día cuando lo entrevisté a mí. Sí, 50 es bajo, es más alto. Claro, mi ley me corrigió, me dijo, pelados son 60%, 6 de cada 10, me dijo. Bueno, es que pasa lo siguiente. Primero, siempre hay que ver cómo se consigue la pobreza. Porque a mí me parece que se le dio por medir la canasta de pobreza, por algún motivo excluyó el gasto de vivienda. No sé por qué. ¿Dónde vivís? Es un gasto importante de una canasta familiar. Sí, claro. Si vos incluís la vivienda, ya no es 106.000 la línea de pobreza, se te va a 140. Mínimo, mínimo. Por lo tanto, se te va a 60 la pobreza. Sí, mínimo. Después, todavía no tenemos claro cómo impactó la inflación en los últimos meses, pero sabemos que impactó negativamente. Entonces, 50, 60. Sí. En un país con un nivel de pobreza así, se tendrán que ir todos los que gobernaron. Bueno, y el tema... Se tendrán que ir todos los que gobernaron. No hay que decir tarifazo. ¿Cómo le digo? Ajustazo. No. Pará. Bueno, oficialmente es aumento progresivo. Aumento progresivo. Aumento progresivo. ¿Cómo le digo, Marra? ¿Estás de casa, Ramiro? No te salve. ¿Cómo le digo? Aumento, por supuesto. Tarifazo. Es un aumento. Aumento, o sea, no... Sí. El problema que estábamos planteando acá es... Es un aumento. Pará. Vamos por parte. Es un aumento. El tarifazo es un aumento. Sí, por supuesto. Bien. Yo voy a decir algo que me van a matar. Pero pará. Pero por qué... Llegué tarde por un tema familiar. No hagan especulaciones de ningún tipo. Había una entrevista pautada en la primera hora y la suspendí por un tema personal que tuve. Nada más es un tema familiar, está todo bien. Digo por la duda porque pensaron, el pelado no está, se va acá, se va allá, no me va a ningún lado. Estoy acá. Correcto. Y por qué íbamos a entrevistar a Javier Milero y a la sede de la tarde y suspendí la entrevista porque yo no estaba. Lo hago público, me gusta contar todo. Te pregunto esto. Te digo esto. ¿Es justo lo de la readecuación tarifaria o no? No es justo como se está planteando. No es justo. No es justo como se está planteando. No es justo. A ver, te escucho. Porque, o sea, al fin y al cabo, ¿quién pagaba antes los subsidios? Los más pobres. No, no. Los pagamos entre todos. Bueno, bueno. Los más pobres tienen más incidencia por lo que representan. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Están sacando subsidios pero no bajan los impuestos. Es una trampa que hacen. ¿Se entiende? Sí. O sea, alguien estaba pagando eso. Lo pagaba el Estado sacando los impuestos a todo el mundo. Sí, claro. Ahora, ¿qué hacen? Sacan el subsidio y no bajan el impuesto. O emitiendo. Emitiendo es un impuesto al final. Bueno, está bien. Pero esperá, esperá, esperá. Me gusta tu desafío y tu lógica. Ahora, van a ahorrar en subsidios 500 mil millones, ¿se cree, no? Sí, va, dicen. Bueno, bueno. Porque, pará, lo hacen una vez. Hay que ver cómo hacen las actualizaciones. Esperá, vamos a los números oficiales. Lo que se dijo hoy, cerca de 500 mil millones. Un poquito menos, pero redondemos. 500 mil millones. Sí, impuestos no bajan. Lo que van a limitar o van a reducir es la emisión. No va a haber emisión. Mentira. El PSOE está muy bien. Bueno, está bien, pero acá me pongo en defensa de Solano. Hablemos de la LELICS, de lo que está pasando. O sea, todavía hay una bola de pesos atascados en el banco central. Van a terminar juntos ustedes. ¿Quién? Yo acá peleándome con los dos, van a terminar juntos. Ustedes no. No, porque él cree que la culpa es de cinco tipos malos, que tienen mucha plata. ¿Y la culpa de quién es? Y que se juntan en una mesa. Sí, la culpa de lo que pasa en la Argentina. ¿Y la culpa de quién es? De los gobiernos. ¿De los gobiernos? De los malos políticos que administran los recursos de todos. ¿Es un tarifazo o sí o no, entonces? El de hoy. Sí, es un tarifazo. ¿Y va a tener implicancia en la inflación o no? Por supuesto. O sea... Te están haciendo trampa. Sí. O sea, ¿por qué no se quitan los beneficios de ellos los políticos? Porque no hacen un recorte del gasto público del lado político. De todas esas cuestiones que vemos, que decimos, ¿para qué sirve? O sea, vamos a una inflación punta a punta, anualizada, de más cerca de 5. No te puedo dar un número, no te puedo dar un número, porque estamos en la Argentina. O sea, lo podemos hacer en forma de juego, no en forma profesional. Bueno, o sea, la verdad que... Algunos juegan con la cosa pública. Así que podemos... Sí, bueno, es lo que hacen los políticos, porque juegan eso. No, no, no. Te bajo que... Yo lo dije los políticos, no, no. Eso lo decís vos, yo lo dije los políticos. Bueno, yo lo digo. Yo lo digo. La Constitución te garantiza que vos podés decir lo que quieras. Yo no dije los políticos, vos decís los políticos. Algunos, algunos, algunos. Sí, o sea, bueno, también ahora me decís eso. Vos sos político. Sí, pero no me siento representado por los que gobiernan. O sea, los políticos están en el gobierno. Sí. Y los políticos que están en los movimientos sociales, en los espacios de izquierda, que son funcionales a la izquierda. Y en la oposición también. Gobiernos, los que estuvieron, los que están en un estado municipal, en un estado... Menos los liberales, sí, listo. Ah, igual. Menos los liberales, que somos más lindos, más inteligentes. Ven, mirá que junto por el cambio te liberaleo y Solano contigo y se me decís quién va a pagar. ¿Es tarifazo o sí? Por supuesto, no estoy de acuerdo para nada. ¿No estás de acuerdo? No, pero ¿es tarifazo? Es tarifazo. Ah, ok, ok, ok. Es tarifazo, no estoy de acuerdo para nada con este tarifazo. Ah, ok, ok. Me van a matar, los dos me van a matar. ¿Vos estás a favor? ¿Eh? Sí. ¿Sabés qué pasa? Pero pará y voy a la calle y lo voy a argumentar, porque no quiero que me maten. No quiero que me maten. No, 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 yo te quiero dar un punto de vista que capaz que no sé qué vos sospechás. Viste, viste, me puse a la derecha de amarras, ¿te diste cuenta? Sí, sí, estás muy derechista. No, pero ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque yo quiero que lo paguen lo que más tienen y no lo que menos tienen. Te quiero decir una cosa. ¿Me entendés? Sí, sí, pero yo te quiero dar una... ¿Tú es podrido que el tipo que carga la garrafa a la vuelta de mi casa, que en algún lugar no haga natural, si esté subsidiando a la gente que vive acá en Puerto Madero o en Nordelta? Sí, obvio, pero no estamos hablando de Puerto Madero solamente. Bueno, entonces, el de Puerto Madero que lo pague. Mirá, a mí me va bien, me paga bien. Yo voy a pagar lo que corresponde. Pago 8 lucas. ¿Pero qué puede ser lo siguiente? Yo parisé y lo pagaré. Te quiero decir una cosa, mirá. Primero... Lo puedo pagar. Pero está bien, también vos... No tengo por qué nadie me lo... Pero quiero decirte lo siguiente. Sí. Primero, el tema no es tan simple. ¿Cuál es el costo de generación exacta del gas? No lo sabemos. Eso no lo sabemos, es cierto. Pero es importante saber algo. Pero, ¿sabes por qué no quiero decir esto? Sí. Porque el subsidio no es a la persona que paga, más solamente es a la empresa que tiene beneficios enormes sin haber invertido un mango. En la Argentina se hizo una bola de subsidios y las empresas se han embolsado mucha plata y no han invertido ni en electricidad ni en gas. Segundo, estas empresas le deben a Camesa... Esperá que tengo que ir al móvil y seguimos. Bueno, bueno, bueno. Pero entonces empecemos a cortar los subsidios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, obvio, pero es el aumento de tarifas. ¿Eh? No, no, no. Pero es viable. ¿Sabes qué pasa? Pero vos sos un soñador. No, no, pero quiero decir lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente. Si voy a aumentar la tarifa, mañana descubrimos que el costo de generación de gas requiere un aumento. Perfecto. Ahora, yo te hago otra pregunta, pelado. ¿Cuál es el costo de la fuerza de trabajo? ¿La vamos a aumentar? Porque si no aumentamos... Salario. Bueno, lógico. Salario. Pero si no aumentás... Para, vio la calle. ¿Es importante ese punto? Sí, claro que es importante. Darío, me gusta este debate. Un poco cagado de hambre. Muy cagado de hambre, sin hambre sería. Sin hambre, un poco cagado de hambre, cagado de hambre completo. Sería más o menos así el tema. ¿No? ¿Correcto? Sí. Así sería la situación. ¿Qué ve de todo esto, Marra? Preocupación, porque esto no termina de solucionar el problema. ¿Qué va a pasar enero del 2023? ¿Qué va a pasar en julio del 2023? Se cierra el lita para la paz. ¿Hicieron algún anuncio o algo en cuanto a eso? ¿Por qué? Ah, con el se cierra el lita para la paz. O sea, pregunto. Porque se habla de enero del 2023. ¿Qué va a pasar con julio? En julio del 2023, ¿vamos a tener el mismo problema? Estamos en agosto. En agosto es el año que viene. ¿Vamos a estar con la misma discusión? Porque es la misma discusión que me están teniendo hace muchos años. En teoría, en marzo del 2023 ya no quedaría ningún subsidio, ¿correcto o no? No, pero van a quedarse retrasados los precios de vuelta. Ah, claro, los precios de la tarifa. El problema es ese, que vos estás atacando la consecuencia y nunca atacás la causa. O sea, todo esto es un problema de que hay un problema de... Cándamelo, la luz tiene que ser más cara. La luz vale lo que vale. El tema es quién la está pagando. Ahora lo que pasa es que la pagás doble. Pagás los impuestos, la carga impositiva, pagás la inflación y aparte ahora te hacen pagarla. Ese es el problema. O sea, la luz siempre va de lo mismo. Es muy aburrido esto, pero por eso hay que hablar de costos. Bueno, está bien lo que... Solano dice que... Solano considera unos costos, yo considero otros costos. Bueno, está bien. Él considera que hay costos gratis. Está bien, pero siempre hay que medirlo por los costos. No, 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 por supuesto que lo dije, ¿no? O precio no, por los costos y por el precio de mercado. Sí, bueno. Porque hay alguien que también... Ahí, pero ¿cuánto sale generar la luz? ¿Cuánto sale generar? Bueno, hay que ver de dónde sale, porque hay diferentes maneras. O sea, no, no, no. Hay que hacer esos cálculos de acuerdo en cada característica de cada fuente de energía. Pero sí hay precios internacionales que vos los podés tomar de parámetro. Lo que pasa es que hay modelos sociales, económicos, cerrados, como el de Cuba, como el de Venezuela, que no quieren hacer considerar los precios internacionales. Entonces hablan de lo que plantea Solano. Yo lo planteo, mirá, tomemos los precios internacionales para ver cuán retrasados estamos y para ver cómo empezamos a arreglar todo ese quilombo. Y estamos muy retrasados. No estoy de acuerdo con ese criterio. Bueno, dale. Te explico por qué, muy simple. Primero, hablar de competencia no existe, es un monopolio natural. No es que vos podés tener siete empresas de gas. No existe la competencia en ese plano. Vos tenés la empresa de gas que tenés en tu barrio. No es que vos tenés, yo elijo tal o cual. Punto uno. Vos sabés que, viste que es muy lúcido hoy Solano. ¿Cómo? Es el único caso, viste que ustedes siempre hablan de monopolio. El único caso que hay monopolio es el de la luz o el gas. Bueno, pero es un monopolio natural. Porque vos donde vivís tenés un monopolio. No existe la competencia. Entonces no existe esa competencia. Eso es cierto. Punto uno. Punto dos. El precio internacional. ¿Cuánto le paga la empresa de gas al obrero norteamericano? ¿Le paga como le paga acá el obrero argentino? Entonces vos no podés abstraer los costos locales. Porque si vos me pagás, me querés cobrar el costo internacional de una empresa de Estados Unidos que paga salarios en dólares, que paga transporte en dólares, no me lo traigas a Argentina. Entonces si no pagame, si no pagame, te hago una nueva cuenta. ¿Vos me querés cobrar el tarifo de Estados Unidos? Perfecto. Pagame el salario de Estados Unidos. Ah, bueno. ¿Quieres dolarizar? Ah, bueno. ¿Quieres dolarizar? A ver, a ver. Dijo eso. ¿Quieres salarios en dólares? No, no, no. Si vos no me podés cobrar, te hago fácil. No me cobres la tarifa de Texas si vivo en Huilde. Porque si yo tengo un salario de Huilde, no me cobres la tarifa de Huilde. Pero vos me estás pidiendo el salario de Estados Unidos. Porque yo tengo que tener los costos locales, me parece importante. Pero no funciona así. Ahora, no, no, esto es importante porque, a ver, vos tenés acá el gas. El gas incluso, te digo hoy más, el gas ni siquiera es un cómodo en un sentido internacional. No hay un precio mundial de gas. Eso no existe. Si mañana hay una guerra en Ucrania, te aumenta el precio de gas en Argentina, depende. Si tengo costos locales, no. Si tengo que importar, sí. Entonces tengo que ver qué parte de la que se incrementa y qué parte de la que se incrementa. Estamos importando, sí. Entonces es importante abrir las cuentas de las empresas. Consumimos 55 mil millones de metros cúbicos de gas y importamos 10 mil, ¿no, a día? Sí, un poquito, te lo digo en dólares, para que lo tengas claro, importamos, este año va a importar mucho más, pero en promedio sí me importamos entre 9 mil y 10 mil millones. Este año va a ser mucho más. 9 mil y 10 mil millones, año. Sí, este año va a ser mucho más porque el precio de... Son 3 puntos del PBI, más o menos. Sí, aproximadamente, sí, entre 2 y medio y 3. Históricamente, lo que pasa es que el millón de BTU, que es el millón de BTU, que es como se mide el gas, pasó de 8 a 43. Eso es lo que le pasó al mundo, ¿eh? Sí. Al mundo, pará, al mundo y a Argentina que no sacó el gas que tenía abajo de la tierra en Baca Muerta. Sí, no es fácil sacarlo. Sí, ¿cómo que no es fácil? No, no es fácil. De planificar, o sea, si lo están haciendo, lo van a hacer, están diciendo que lo van a hacer y están haciendo... Yo quiero ver, en octubre el año que viene, vamos a ver... No, en octubre el año que viene, pará, yo no estoy diciendo que en octubre el año que viene. El problema es que los gobiernos no incitan a que sea... No, no, pará, pará, dato, dato, mata, relato. De Baca Muerta no sacaron el gas y lo transportamos, no está hecho el gasoducto y la tecnología va a sacarlo. Si está, no llega a los hogares de los objetivos. Ese es el problema que estamos teniendo. Por eso le importamos. Pero ¿por qué no pasó? Pará, y pasó el gobierno de Macri y, bueno, van casi tres de este y no lo sacamos. A usted es que le gusta la economía, ¿eh? Pero pará, pará, lo sacamos y... Te lo quiero decir. No, pero sí o no. ¿Lo quiero contestar? No. Pero no, no, yo estoy contento, no lo sacamos. No, no lo sacamos. No, 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 pero paren, paren. Pero si no, no lo estaríamos importando gas. Porque lo sacamos. En Argentina, el vaciamiento energético... Pará, pará, déjalo día, déjalo día. Se lo digo porque en la Argentina sacar el gas que tenemos nosotros, que es dos clases de gas, uno se llama shale gas y otro se llama taig gas, es muy caro. Entonces hay países del mundo que lo venden muy barato. Entonces la ecuación económica a veces no rinde. Baca Muerta también es algo que los medios repiten y repiten y repiten, pero sacar el petróleo de Arabia Saudita, sacarlo de Qatar, sacarlo de esos lugares, es infinitamente más barato. Entonces por eso, cuando vos... Se acaba de decir, pero se acaba de decir que el gas está re caro. Sí, porque está... O sea, no compensa ahora. Pero es muy importante eso, que es más de diferencia. El gas se sirve. Vos, el gas es difícil. El gas, esto para que la gente no entienda, digo, porque si no hablamos... El gas no es como el petróleo. Vos el petróleo lo sacás, lo guardás en un barril y listo. Vos el gas lo tenés que en lo mejor de los casos meterlo en un buque metanero, o sea, transformarlo en líquido para luego regasificarlo. ¿Qué grupo sos, Adia? Pará que vuelva a la calle. ¿Qué grupo sos? ¿Sanguíneo? No, no, Adia. Para pagar el gas. ¿De mundial? ¿1, 2 o 3? No, yo debo ser 1. ¿Vos sos nivel 1? Sí. Nivel 1. Bueno, muy bien. Está bien, Adia. Anda bien, pago buenos sueldos. Dale, que vuelva a la calle. Mira, Adia. Dale, que vuelva a la calle.